Estamos prácticamente ya a punto de iniciar la próxima semana nuestras tareas propias del Día de Muertos. Obviamente el tema de Halloween no es un tema que nos competa por la festividad, sin embargo sí, vamos a estar verificando por las ventas, obviamente, creos comerciales. Bueno, el tema de florerías es el tema medular, tiendas de servicio, tiendas de disfraces, también vamos a incluir ahí, y dulcerías, vamos a estar prácticamente, pues, días previos 27, 28, 29, 30, 31, primero y el día 2 de noviembre. ¿A qué están obligados nuestros comerciantes? Pues bueno, como nuestro grueso va a estar en el tema de las florerías, vamos a estar muy al pendiente de que se exhiban los precios por unidad o por cualquier mecanismo de venta, es decir, ¿sabes que una rosa te cuesta 10 pesos? Ok, el consumidor tiene que saber que una rosa le cuesta 10 pesos. ¿Cuánto le cuesta media docena? ¿O cuánto le cuesta una decena? ¿O cuánto le cuesta la docena? Perdón. Vamos a estar verificando que se entreguen de alguna manera comprobantes de compra o notas de venta, por eso es eso importante. Si en el caso de que exista alguna promoción relativa a la festividad, pues bueno, que se respeten las promociones y ofertas. De alguna manera, nuestra recomendación es que hagamos compras solamente en establecimientos formalmente establecidos para que la Profeco tenga un mecanismo de una herramienta de defensa, pues en caso de alguna irregularidad. Vamos a estar prácticamente en los panteones, nuestra presencia va a estar ahí también colocando preciadores, como saben, es fecha propicia en la que fuera los panteones se colocan muchos vendedores de flores, de arreglos, de coronas y demás. Y bueno, aunque la Profeco no tiene una injerencia directa en la relación comercial que pudiera darse con el consumidor y el vendedor en ese momento, sí vamos a tratar de poner preciadores para que la gente tenga un elemento físico de vista para que no pueda comparar precios en el momento. ¿Y si hay multas a los que impunan? Claro, por supuesto. ¿Cuánto hacemos? Hay multas que van desde los 260 pesos hasta los 2 millones y medio de pesos. Generalmente en estas festividades tratamos de no afectar el comercio. No es tampoco la Profeco una institución que sea tan persecutiva. Ahora, si no buscamos una institución social de alguna manera, queremos privilegiar que en estas fechas, que son fechas también de sensibilidad humana, que estén en relaciones comerciales sanas, que no tengamos que llegar a situaciones de tener que sancionar a establecimientos. La invitación precisamente es a que se mantengan dentro del marco de la ley para evitar sanciones que pueden llegar a ser muy onerosas para cualquier establecimiento. ¿Qué pasó con el tema de que se va, se queda aquí en la delegación de la Profeco? Bueno, no, pues la verdad es que yo soy una persona muy respetuosa de las instituciones y en ese sentido no se me ha informado absolutamente nada. Me pidieron que me quedara a cargo de la dependencia. No sé hasta cuándo. Estoy consciente que eso puede ser hasta el día de hoy, o mañana, o hasta que termine la administración. Lo desconozco. Sin embargo, bueno, eso no es motivo para que la ejecución no funcione. Estamos con un compromiso aún mayor de que las cosas se hagan bien y, bueno, de tener que darle resultados a la ciudadanía tan automóvil. ¿Estás como encargado de despacho? Sí, es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.